...hemos salido de Soto Serrano... ...y después en el tercer día, en la Calzada de Béjar... ...nos reunimos también con un camino histórico... ...como es la Vía de la Plata... ...porque también, así la primera parte era un camino... ...a través de un parque natural... ...y la segunda parte era un camino a través de una ruta histórica... ...de prenegración, como es el Camino de Santiago... ...y una ruta histórica de comunicación... ...como es la Vía de la Plata... ...hemos sido unas 32 personas... ...de 6 más 2 países, como nosotros decimos... ...principalmente han sido de Austria, Bulgaria... ...Latvia, España y Rumanía... ...y después hemos tenido el apoyo también... ...de personas de Francia, de Estados Unidos... ...el objetivo era reunir un grupo de jóvenes... ...de toda Europa, que juntos... ...pues iniciásemos un camino hacia el Congreso... ...buscando un poco las zonas salvajes de Europa... ...las zonas que aún quedan naturales... ...y también un poco desarrollar nuestra conexión personal... ...y nuestro amor por la naturaleza... ...durante esta caminata... ...entonces son, han sido 100, 115 kilómetros... ...donde hemos hecho pues actividades... ...hemos estado todos juntos...